Con todos nuestros niños, nuestra familia, gracias a Dios. Bueno, ahora Gladys. Yo ya quería bailar Gladys. Para todos los chamameseros, como bien decía Gardo, cantamos con mamás, que linda canción. Jamás te podré olvidar y así de esta manera, más o menos. De la mano de Cali Producciones, me enamora pasiones. Disipando ya la ausencia que tu querer me ha dejado, hoy triste y abandonado, lloro tu ausencia, camba, pero se te volverá un día al caer la tarde, en bolsas contra el onario, sabrás que no te olvidé. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí, jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de aquí. hoy recuerdo debojar lo que fuera nuestro ayer, pero qué vamos a hacer, si el destino quiso así. a ver, a ver ese sapucán que se oiga. Gracias, Carmen. A devolver otra vez, mi hermosa cuñata, mi hermosa cuñata, y entonces, juntito a ti, no habrá penas ni dolor, renacerán los amores que dejaste abandonar, no habrá nada de pasado, que nos separen tan mal. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí, jamás te podré olvidar, aunque le cuentes de aquí, patrín. Hoy recuerdo debojar lo que fuera nuestro ayer, pero qué vamos a hacer, si el destino quiso así. Vamos a calmar el frío, con un poquito de palmas, señores. A ver esas palmas, dale. ¡Aula ahí! La familia seguí por ahí. ¡Abolito, Tapi! ¡Cantado, muchachos, a San Agustín! Si sabes, que se tira que hay conocer tu imagen, jure amarte siempre con todo el corazón, no me hayas cultivado desde aquel instante. de tu preciosa boca que abenció no a mi amor, si me son tus ojos negros, no el faro está tu tido. Alumbra en mi cariño, tú también ales a ti. ¡Ale! ¡Cantado, muchachos, a San Agustín! 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 sufrido. Forma nuestro destino con mucha felicidad. Y entonces tú en mí, yo he dejado a tus manos. Mi madre te hace troca por toda la hermosidad. Bellaviscencia amada, como quisiera besar. Estar tu boca de piel que sufrirlo con jalar. Y ese negro lugar que tienes en la mejilla es una maravilla. Buenas tardes. Muchas gracias por el respeto, seguramente. Me merezco alto tiempo. Una muy linda canción del amigo Lázaro Caballero Cali. Le hacemos un enganchado. Para Eliana que anda por ahí también. Que tus ojos no lloren más, ni una lágrima. Te prometo sonreír a mi lado. Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo. Nunca te vi que tú estabas ahí esperando mi beso. Nunca esperé encontrar un amor sincero en mi vida. Llegaste a mí, juraste mi dolor, me alejaste de penas corazón. Tu inocencia me enamoró. Y llegaste a mi corazón. En silencio nació el amor. Entre los dos. Que tus ojos no lloren más, ni una lágrima. Te prometo sonreír a mi lado. Ahora la hija de mi amigo Gastón, con la gozeliana Eliana. Eres tan linda, dulce y tan fina, tierna como la flor. Su aroma, suave fragancia. Despierto y vuelvo a sentir cuando pasas cerca de mí. Muchachita delicada, no me rías ni me hablas. Yo no tengo lo que quieres. Es por eso que no me quieres. Muchachita estoy perdido. ¿Cómo encontraré mi destino? Me perdonas por ser pobre. Solo tengo un corazón lleno de amor. Hasta siempre muchas gracias por todo. La hoja y yo. Eres todo lo que anhelo. Eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado. Hasta tus defectos que he enamorado. Y no puedo compararte. Yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas. Para describirte las palabras sonar. Vamos a ver. La protagonista de mi nueva historia. La que es buena amante si estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no faltaba sola. Porque tienes todo lo que me enamoran. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Y eres en pocas palabras la mejor de todas. Gracias a todos. No saben lo que se siente estar acá, che. Un pañuelito por ahí. Bueno gente linda. Hasta siempre. No estamos oyendo que nos están desprendiendo con los matis y los bizcocheros por ahí. ¿Será? Lino mexicano para mi amigo Gardo. Pero antes que eso. Hola Rey. Ya está. Destilado pa. Comprame la guitarra y comprame un acordeón a mí que quiero aprender acordeón. Dale pa. Dani. La Caravilla anda por ahí también. Ven por ahí. Y con las palmas, y las palmas, y las palmas. ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Ahora que me encuentro muy enfermo. Nadie ha venido a visitarme. Es brutal. Nadie ha venido a visitarme. ¡Vámonos a salir! ¡Vámonos a salir! Amigos son de los que hay en las cantidades. Siempre y cuando tenga dinero para imitar. ¡Cuánto tienes, cuándo es una. ¡Cuánto tienes, cuándo vales! Así es la vida. ¡Nada tiene, nada vales! ¡Todo es interés! ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tiene, nada vales, todo es sin ti Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido yo te supe dar Solo he herido, así me he dejado Sabiendo que mañana irás con otro a cantar Como Isabel, llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido yo te supe dar Solo he herido, así me he dejado Sabiendo que mañana irás con otro a cantar Por el mundo arriba, llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si el amor, si el amor A ver quién se la sabe esta Los besos de mi boca Eh, ahora sí Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre Conmigo para siempre No me abrazó el cariño Para verte contenta De borrarte todo No te diste cuenta Me han soltado falsas Ahorita tus palabras Tu mano mentira Cuando me acariciaba, te volví a robarte, ahora que te quedaras. No lo puedo hacer de todo, no lo vales nada, me vas a extrañar. Te apuesto lo que quiero, te vas a buscarme, y la soltura. Y jamás supiste valorarme, y vas a ver con todas nuestras travesuras. Pero será muy fácil, aunque la sabes, te vas a extrañar. Porque un amor como es, ya no es fácil, se olvida. Y nadie sabrá hacer todas las cosas que a ti te hacía. Pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía. Pero fue un error, entregar mi corazón a quien no. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo agresor. Cuando vamos a algún lado, nunca me dijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Y vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado. Y vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado. Escañando tu carita que me gusta, que me gusta. Se llevó mi corazón, hasta siempre. Muchas gracias familia de San Agustín. Feliz mes del niño. Para todos ustedes y todos sus hijos. Hasta siempre. ¿Quieres decirle una palabrita, Gardo? Voy a dedicarme a la canción para los chicos. En realidad, no se escuchan los aplausos, eh. De allá, ahí está, fuerte, fuerte ese aplauso. Todavía están, miren, los amigos, las voces de Iquimil, que están ahí presentes. Se quedaron, nos acompañaron de temprano. Gastón Enrique. El Guarapas, también lo tenemos acá. Va también a tocar Dani. Dani Cajaraville, un amigo también del barrio. Lo vamos a hacer tocar el tema. Tenemos RKT también por ahí. Algunos. Lo vamos a hacer. Y también, eh, para los amantes de la cumbia. Directamente de la localidad vecina de Glew. En realidad es un mezclado. Google, eh, la fase norteña. Miren que hoy acá lo tienen gratis. Van a tener que pagar un montón para escuchar a estos muchachos, eh. Se las traen. Así que, ¿seguimos? Hay pedido. Yo sé que él va a hacer algo para los chicos. Quiero escuchar eso que se ve que a mí me gusta. Bueno, y así lo despedimos, gente linda. Para todos nuestros hijos y en este caso para nuestras hijas. En mi caso, Luna Yeraldín, mía Victoria. Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Las han dado cuenta que soy de mí Y con solo una sonrisa Todo pueden conseguir Que mi corazón se han vuelto a duerme Y me alegra la existencia Con solo de ellas pensar Y entre el colegio y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles Quiero cuidarles El corazón Quiero cuidarles El corazón Y enseñarles cada día Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada Son como palomas La ensajera Que el Señor mandó del cielo Para hablarle de su amor Y entre el colegio y la tarea Van creciendo muy deprisa Andrea Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles Adri El corazón Quiero cuidarles El corazón Quiero cuidarles Vamos todos El corazón Gracias por todo Quiero cuidarles Quiero cuidarles El corazón Quiero cuidarles Ay, ay, ay Las quisiera detener Eh, ay, ay, ay Para todos ustedes Fuerte, 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 fuerte ese aplauso Gracias eh, gracias Victor como siempre al primer llamado presente dijo, le vamos a decir a Dani estamos ahí le vamos a decir a Dani que se lo vaya acercando mientras tanto pasamos una vida